¡Suscríbete al canal! Como en negativo, como hacemos siempre, y con una gráfica totalmente limpia, para que no nos condicione nada raro. Simplemente esas mediciones, que creo que valen su peso en oro, y si no el tiempo lo irá diciendo. Bien, decía Simon Wiesenthal, arquitecto judío, que estuvo en cinco campos de concentración alemanes en la Segunda Guerra Mundial, luego ya hizo lo suyo. Entonces creo que es autoridad suficiente como para decir que el humor es un arma de la gente desarmada. Ayuda a las personas oprimidas a sonreír ante la situación que les duele. Chapo. Efectivamente, el volumero puede ser un gran arma, y nos ayuda a pasar momentos muy complicados, y es algo que jamás debemos perder. Entonces, si lo dice este señor, ¿por qué hay imbéciles que en su vida han tenido un problema nos lo quieren quitar? No sé, yo veo complicada la cosa. Bueno, 23 de enero, 23 de enero del año 23, 23 del 1 del 23, pues el 23 de enero de 1641 inauguramos una sección de efemerides que creo que está, viene que ni al pelo y creo que son importantes. Luis XIII de Francia es proclamado conde de Barcelona por el Consejo de Ciento en protección ante Castilla, los castellanos que eran muy cabroncetes, iban a por los catalanes, bueno, por los barceloneses, por la guerra de los segadores, fíjate, un condado, conde de Barcelona. El 23 de enero de 1826, en Perú, finaliza el sitio del Callao, la última balza española en la América continental, continental, no en las islas. El 23 de enero de 1896, en Alemania, súper importante, Wilhelm Rodden, descubre los rayos X, esto sí que fue un avance tremendo, y en 1903, el presidente estadounidense, Teodoro Roosevelt, presenta en el Senado el Tratado Erranjai, firmado por Colombia para la construcción del Canal de Panamá. Ahí empezó todo, ahí podíamos atravesarlo todo y otra vez, todo más fácil. Y el 22 y 23 de enero de 1921, en España, y aunque a alguno le explote la cabeza con esto, el gobierno conservador de Eduardo Dato, asesinado después por quien fue asesinado, establece el seguro obrero obligatorio para todos los trabajadores. Es decir, partido conservador, ¿vale? 23 de enero de 1921, en Vitoria, se cambia el nombre al club Sport Friends por el Deportivo Alavés, y así nace el club deportivo alavés, el que conocemos todos hoy en día, increíble. En 1922, el 23 de enero también, tal día como hoy, Leonard Thompson es el primer enfermo de diabetes que recibe insulina como tratamiento. Y oye, pues con la mejora y a día de hoy, pues se sigue recibiendo. En el año 31, España y Portugal firman, tal día como hoy, un acuerdo que abole los pasaportes entre los dos países. Es decir, la primera apertura de fronteras en lo que era la piel de toro. Y el 23 de enero de 1950, Jerusalén es declarada capital de Israel por el Parlamento israelí. Claro, evidentemente, por ellos. Los demás, ya con sus dudas. Bueno, el 23 de enero del año 52, en Barcelona, se establece el cuerpo de Mossos de Escuadra, en la Diputación Provincial de Barcelona. Joder, el 23 de enero, un día importante en Barcelona. Y el 23 de enero del año 54, el escritor estadounidense Ernest Hemingway sobrevive a dos accidentes de aviación ocurridos en dos días consecutivos. Es decir, el día anterior había tenido uno, sobrevive, y el 23 de enero tuvo otro y sobrevive. En el año 60, se mide por fin, por Jacques Picard, la fosa de las Marianas, 10.970 metros de profundidad, baja en una batisfera. Y en el año 77, se publica en Inglaterra el disco Animals, de Pink Floyd. Ese nos gusta más de uno. Y el 23 de enero del año 83, en Estados Unidos, la NBC estrena la serie de televisión El Equipo A, a lo que muchos nos ha dejado marcados. En el año 85, cuidado con lo que voy a decir, ¿vale? 23 de enero del 85, es decir, que ya había más de uno de vosotros que había nacido y todo. Por primera vez en España, militares de los dos ejércitos combatientes en la guerra civil participan conjuntamente en un acto de homenaje a los soldados españoles fallecidos en la contienda. Más de uno y más de dos, que no han estado ni tiend ni puta idea de lo que es eso, deberían de aprender. Dicho esto, continuamos a bingo. Y el 23 de enero del año 95, es asignada Gregorio Ortoñez, y esto hay que decirlo, ¿vale? No, lo iba a quitar, pero creo que hay que decirlo. Candidato a la alcaldía de San Sebastián, asesinado por ETA, de un tiro en la cabeza, como todos valientes. Y el 23 de enero del año 19, en Venezuela, Juan Guaidó se juramenta como presidente interino de Venezuela. ¿Dónde está Juan Guaidó? Y más, ¿quién le apoya ahora que hace falta petróleo de Venezuela? El cinismo del político, ahí está. Bien, pues después de estas pequeñas efemérides, creo que del día de hoy había cosas, había muchas más cosas. Yo sé que alguno dirá, no he dicho esto, no he dicho esto otro día, pero es que he resumido un poco lo que había, porque es que la historia es muy larga y hay muchas cosas que decir. Bien, todas estas, a ver, unas no, otras sí, pero muchas de estas, económicamente, nos han afectado a lo largo del tiempo. Vamos a ver las que podemos contar en el futuro y esperemos que el conflicto que hay en Ucrania, que hay ciertas noticias que no son muy buenas, muy alentadoras, meten a Europa en un problema. Esperemos que no sea mayor. Que no tengamos que contar en un futuro que no cuenten sobre nosotros efemérides más chungas de las que ya van a contar, de la mierda que estamos haciendo. Pero bueno, por lo menos procuramos hacer lo mejor, o lo mejor que podemos. Bien, dicho esto, vamos a hacer unas mediciones con el mercado, el mercado con Bitcoin en sí, del cual depende el resto, y a partir de ahí ya que cada uno tome las conclusiones que crea conveniente. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues aquí tenemos a Bitcoin. Tenemos una gráfica completamente nueva, Bitcoin en 23.100 aproximadamente. Dólar arriba, dólar abajo. Si sigue subiendo, tendremos un poquito más de dinerito. Y si vuelve a bajar, pues tendremos menos dinerito. Bien, tenemos una línea de tendencia bastante clara. ¿Sí? Esperemos que os guste donde está. Porque bueno, dependiendo de cómo lo pongas, dependiendo de la gráfica, dependiendo de muchas cosas, está rota o no está rota. Yo creo que más o menos ahí está más correcto. Tenemos toque arriba, toque aquí, toque aquí. Y hemos pasado, hemos hecho pullback y seguimos a la alza. ¿Esto es un punto bueno? Muy bueno, muy positivo en cuanto al precio positivo. ¿Esto quiere decir que hemos roto la tendencia? Para mí no. ¿Por qué insiste tanto en 25.000? Pues espero que ahora lo podamos ver. Bien, vamos a ello. Mediciones que vamos a hacer, evidentemente van a ser con Fibonacci. Evidentemente. Vamos a empezar a medir retrocesos. Es decir, de esta caída, ¿qué retrocesos podemos esperar? ¿Vale? Objetivos. ¿Vale? Pues si yo me vengo del final de la caída al inicio de la caída, empiezo a ver, primero, para empezar, ¿dónde tengo los 0.23.6 o 0.24? Depende de cada uno lo tengo, en la zona de 28.000. En la zona de nuestra Rose Line. Es nuestra Rose Line, recordad que está en zona de 28.750. Pero que ya nos está marcando, que es curioso, ¿no? Como una caída, nos puede estar marcando ya la primera zona de soportes que realmente ha tenido en el histórico Bitcoin. ¡Ojo, quillo! La segunda, el 0.38. Fijaros dónde la tenemos. Zona de soportes. Flipante. Y, ¿dónde tenemos esa zona de Golden Pocket? Joder, coincidiendo con el segundo toque, lo que generó esta línea de tendencia. ¡Ostras! La zona de 47.48 es súper importante. ¿Vale? Entonces, a lo mejor hemos visto los mínimos. A lo mejor, ¿eh? Yo no lo confirmo. No lo confirmo ni lo desmiento. Bien, ya tenemos una medición. Vamos a hacer unas marcas, ¿vale? Vamos a empezar a marcar aquí al personal. Y hemos dicho 0.25, ¿vale? La tenemos aquí. Braz. Y 0.38, creo que son las dos importantes. Las 0.23.6 y 0.38. Venga, vamos a marcarlas. Desde aquí arriba, por ejemplo, que aquí tenemos resistencia, soporte, soporte, soporte. Aquí, bueno, ya sabemos que tenemos bastante una zona zona más grande. Así que, bueno, ya tenemos esas. Venga, ahora vamos a ver. Vamos a hacer otra medición. Desde este punto de 25, ¿vale? Es decir, en lo que fue esta caída que tenemos aquí, esta última, importante, porque tenemos una recuperación. O sea, ascendemos retroceso, ¿vale? Con crisis incluida. Vamos a hacer una medición. A ver. Por ejemplo, desde donde estamos ahora. Aquí, al primer punto de pivote, en la zona de 22, tenemos un punto. El cual nos indica que los objetivos los tenemos aquí, ¿vale? En la zona de 25, más o menos, en este máximo relativo anterior, un poquito más abajo. ¿Vale? Lo que sería toda esa zona de resistencia. Punto número 1 y el punto número 2 ya lo tendríamos en la zona de 30.000. Bien. Ahora, si me voy a 25.000, que para mí vuelve a ser el punto clave importante, nos está diciendo que estamos en una zona en la cual... Vamos a ampliar para que se vea bien, porque sé que hay gente que lo vea con los móviles. Estamos en una zona en la cual, si la pasamos, nos vamos a ir a los 25.000. Pero, si no la pasamos, tenemos retrocesos, ¿vale? Al menos hasta los 20.300, inclusive hasta los 19.200. Yo, de momento, no los veo así, pero bueno, yo digo lo que nos indica FIBO. Pero, como objetivo, nuevamente nos vuelve a dar la zona de 30.000. ¿Casualidad? ¿No es casualidad? No lo sé. Bien. Ahora, si este mismo FIBO, desde el mínimo hasta este punto de pivote, ¿vale? Este punto de pivote, que es el que nos marca uno y dos puntos dentro de lo que es toda la línea de tendencia. Marcamos FIBO NACHE otra vez. ¿Qué nos está diciendo? Primero, que estamos en la primera zona de resistencia. Vamos a ampliarlo. 0.24. 0.23. 6, ¿vale? Ahí está marcada la línea roja. Y que nuestra zona de 0.38 vuelve a ser y vuelve a coincidir perfectamente con la línea que hemos marcado anteriormente en la zona de 24.6. También, además, nos coincide la zona de 0.38 anterior del movimiento completo con la zona de golden pocket. O sea, no es solo eso. Es decir, no es solamente esas, en teoría, casualidades del mercado, ¿no? Sino que, claramente, claramente, vamos a marcar el punto de pivote donde hemos hecho la medición, ¿vale? Punto intermedio, punto final, punto intermedio, punto intermedio, ¿vale? Todas las mediciones que hemos hecho. Ahora, esto es una zona de resistencia. Esto es una zona de resistencia. Esto es una zona de resistencia. ¡Jodo! Pero Fibonacci no funciona. Claro, para el que no tiene ni puta idea de utilizarlo. Los alumnos ya sabéis para qué os voy a contar. Y muchas veces, claro, que asusta. Por supuesto que sí. Vale, esto es en cuanto al lado positivo, ¿vale? Espero que estéis tomando nota, todos. Voy a guardar el gráfico, con lo cual tampoco os preocupéis porque estará aquí. Vamos a darle a guardar. Y ahora, ¿qué pasa? Y si esto es una falsa subida, nos está haciendo una falsa ruptura y nos vamos a ir después para abajo, ¿dónde podríamos llegar? Ay, amigo. Eso es lo que no le gusta a nadie. Y yo sé que muchas veces a la gente no le gusta que le digan las cosas. Pero ya sabéis que yo me arriesgo mucho. Entonces, vamos a hacer una medición. ¿Y qué vamos a hacer? Este impulso, igual que en su día medimos este, medimos este, medimos este, medimos este. Incluso medimos este, ¿vale? Cuando medimos este impulso, el retroceso que podía tener, fijaros, ¿eh? ¿Dónde nos daba? Y no hemos llegado. ¡Qué cabroncete! Ahora bien, ¿qué pasó con este primer retroceso después de la gran caída? ¡Tachán! Que nos dio la primera caída a clavadita, ¿vale? Clavadita, fue genial. Bien, pero bueno, como no estamos en ese punto, no estamos en todos los pasados, vamos a ir a todos futuros, porque luego se dice, no, es que a todo lo pasada es muy fácil. Ya, ya, pero es que estas cosas las hemos medido. Lo que pasa es que la gente que toma notas, además me mola mucho porque ha habido gente que me pone en comentarios, es que esto que dijiste tal día se acaba de cumplir. Lo que pasa es que la gente, mucha gente que no toma notas y no hace referencia a ese punto o a esos puntos que se dicen cuando se cumplen. Hay otra que sí, y la verdad es que me alegra mogollón. Al igual que me alegra ver cómo gente toma nota muy bien de muchas cosas que digo, digo, tenéis que monetizar vuestra vida, monetizarlo todo. ¿Por qué? Pues porque al final estamos en un momento en el que nos dan oportunidades a full. y quién, por ejemplo, ha monetizado algo, pues, bueno, haciéndome caso a mí o a sí mismo, yo que sé, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo y el Bitcoin para principiantes, veréis que tiene, bueno, primero Chus, que es que le tocó, le tocó la chapita de materia de Bitcoin. Y para qué la utilizó, para qué la utilizó, pues para meterla en su canal. Tiene un canal de Bitcoin para principiantes que está empezando. Os dejo por aquí el link precisamente al vídeo de materia de Bitcoin. Joder, pues ir, yo me he suscribido. A ver, aquí estoy suscrito. Ir, suscribiros. ¿Por qué? Porque hay gente que me dice, joder, pero va a ser competencia tuya. Que no, que aquí no somos competencia nadie de nadie. Que aquí vamos todos a una. Eso es mi opinión, eso es lo que yo creo. Quizás por eso tengo un canal tan pequeño, ¿no? Pero que hay que apoyar a todo el mundo que, de una forma o de otra, ¿vale? De a conocer, por ejemplo, como lo está haciendo él de una forma sencilla, explicando a la gente muchas cosas, el mundo de las kiptos. Si estamos dentro de él, coño, no os cuesta nada, de verdad, ir al link que tenéis aquí debajo, entrar y suscribiros. Suscribiros porque, sobre todo cuando estás empezando, todas estas cosas te ayudan un huevo, ¿vale? Y creo que vale la pena que cuanta más gente tengamos dentro de este espacio, pues, oye, más vamos a poder hacer entre todos. Todo suma, ¿vale? Es una de las cosas que yo os digo siempre. Todo suma y que Chus haya echado huevos, haya echado huevos para abrir su canal, empezar a meter material. Pues creo que vale la pena que lo apoyemos, que le ayudemos y que empiece a tener seguidores, porque eso te motiva a hacer más cosas, a mejorar, y luego tendremos, ya le meteremos caña, le quita y caremos, como me hacéis a mí, me da igual. Pasa de la gente, Chus. Sobre todo de la gente mala. Pero de momento, joder, vamos a ayudarle, vamos a apoyarle y que saque adelante ese canal. Previo a todo lo que es cripto, y volviendo a canales, posibles canales, hay alguien que en breve creo que va a hacer un canal y creo que debemos apoyarlo, porque es el paso previo a todo esto de criptos. Ya lo iremos viendo. Bien, bueno, dicho esto, volvemos a Bitcoin y vamos a hacer la medición al revés. Es decir, este impulso que tenemos aquí, vamos a medirlo. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué haces, hostias? A ver, ahí. Vamos a suponer que estamos en el máximo y que este impulso que medimos, ¿vale? Luego nos vendremos a los mínimos, ¿vale? Pero de momento aquí hay un retroceso, con lo cual mido este impulso. Luego ya midiremos desde ese mínimo. Vamos a suponer que estamos en los máximos, ¿vale? ¿Dónde nos manda? Pues nos está mandando a la zona de 13.500. Entre 13.500 y 12.000. ¿Es una zona importante 13.500 o 12.000? Pues yo creo que podría serlo, no lo sé. Vamos a marcar aquí un rectangulito para ahora llevárnoslo al histórico anterior, ¿vale? Pero antes de seguir con este, vamos a hacer la medición también, ¿vale? Al mínimo, ¿vale? Y el mínimo está ahí. Y nos hace un rectángulo diferente, que también lo vamos a poner, ¿vale? Que, bueno, no solo para uno con otro, pero nos da objetivos distintos. ¿Por qué hago esto? Yo siempre hago esto sin mirar lo antiguo, para ahora estirarlos y ver si me coinciden con algún soporte o resistencia antiguo que pudiera ser significativo, ¿vale? Entonces ya quito mi medición de FIBO y me vengo aquí. Y yo cojo y tiro. Ras. Y yo cojo con el de abajo y tiro. Ras. En realidad, siendo puristas, el que vale es el de arriba, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el de arriba es el que nos hace este impulso. Pero, bueno, hay que tener en cuenta también el de abajo. Entonces, la zona de unión, es decir, vamos a eliminar este, ¿vale? La zona, justo esta zona, el mínimo de este canal, nos hace el máximo del anterior. Con lo cual, yo sé que lo tengo en cuenta. Si no llegan a tocarse, lo que hago es abrir un poquito el rectángulo. Es decir, venga, pues me tocaba un poquito más abajo, pues lo abro y digo del mínimo al máximo del canal, ¿vale? Entonces, ¿esta zona que nos ha medido FIBO nos suena de algo? ¿Puede ser un soporte? A mí me da que sí. A mí me da que sí. ¿En caso de qué? En caso de que esto sea fallido y por lo motivo que sea, aunque subamos, podamos hacer un nuevo mínimo. Si hiciéramos un nuevo mínimo, esa, para mí, sería la zona definitiva. Si hiciéramos un nuevo mínimo, yo no estoy diciendo que vayamos a hacer un nuevo mínimo, ¿vale? Ahora bien, ¿qué tenemos que ver dentro de toda esta subida, además de los posibles soportes? Las divergencias, ¿no? ¿Qué está pasando con el volumen? Y lo estáis viendo aquí, aquí hizo un pico y aquí, ras, está bajando a pesar de que estamos subiendo. Divergencia importante, ¿vale? La del volumen es la número uno, porque muchas veces me han preguntado ¿cuál es la importante? La importante es la de volumen. Igual. Tenemos una línea de tendencia que hace de resistencia. Tenemos, que es una zona, ¿vale? No es un punto exacto, es una zona. Tenemos una media de 200. Esa media de 200 semanas. ¿Vale? Vamos a ponerlo all in one. Vamos a ponernos en semanal. Venga. ¿Qué es más importante? Que era una pregunta, lo voy a responder y porque lo puse, lo pusieron los alumnos, pero voy a responder para todo el mundo. ¿Qué es más importante? ¿Esta línea de tendencia o esta media de 200 ciclos? Siempre decimos que es más fiable un indicador o cualquier línea que cuanto más antiguo sea. Entonces, ¿qué es más antiguo? ¿La línea de tendencia o esa media de 200 semanas? Yo creo que es más antiguo la media de 200 semanas. Con lo cual, para mí, es más importante la media de 200 semanas. Por eso le estoy dando tanta importancia a los 25.000. Porque esa media de 200 semanas está en consonancia con esa resistencia a la par. Es decir, tenemos una resistencia horizontal y una resistencia dinámica dentro del precio. ¡Ostras! Pues a lo mejor hay que presentarle cierta autoridad. ¿Vale? Y encima tenemos la media de 50 que esta sí que manda. Esta es la que estamos por encima y somos felices y estamos por debajo y somos unos desgraciados. Bueno, apunto a hacer un cruce de la muerte que va a condicionar algunos trades. Entonces, a lo mejor en diario hemos roto. En semanal hay que confirmar en mensual hay amigos. En mensual la línea de tendencia no está rota ni está confirmada. ¿Vale? Esto quiere decir que se va a ir a la mierda o que tal. No, pero mirad dónde está la media de 50. Estamos peleando con otra resistencia súper, hiper, mega importante. Ahora, ya dijimos hace un mes o dos que estábamos por encima de nuestra línea de medias. Esto empieza a curvar poco a poco. Igual, pues quizá aquí, igual quizá aquí, lo que pasa aquí no se ve porque tenemos menos antigüedad. Esto es Binance y Binance es demasiado nuevo. ¿Vale? Pero, sí es cierto que tenemos ahí esa media de 50 mensual que de momento nos está haciendo de tope. Nos está topando eso que se ha puesto tan de moda. Bueno, creo que todas estas mediciones que acabamos de hacer hoy son sumamente importantes. Son suficientes como para que cada uno tome sus propias conclusiones como siempre. ¿Vale? Porque al final yo lo que hago es analizar gráficos. No hago un análisis técnico alguna vez. Así que he hecho y he dicho sobre análisis técnico porque el análisis técnico son las conclusiones que tú tomas después de hacer un análisis gráfico. Entonces, lo que hacemos es hacer un análisis gráfico para que cada uno tome sus propias conclusiones, tome sus notas si las quiere tomar, ¿vale? Y ver hacia dónde puede ir el futuro de Bitcoin en base al resto de datos que podamos tener. Cómo está nuestro RSI, nuestro volumen, cómo se comporta. Y el volumen yo no lo miraría aquí. ¿Vale? Veniros, cargaros el BLX, BLX. Aquí tenéis la media real de todos los exchanges del volumen. Fijaros cómo si yo me vengo aquí me está engañando. ¿Vale? Me está engañando bastante porque aquí parece que está más alto el volumen y en realidad aquí hay ciertas cosas que no están bien. Aquí es más real. Lo tengo al día de ayer al cierre y de momento nuestro volumen sigue cayendo. ¿Vale? Tenemos una vamos una divergencia importantísima en volumen pero la tenemos desde aquí. ¿Vale? No la tenemos desde aquí arriba como nos marca en otros sitios. No, no. La tenemos prácticamente desde aquí abajo porque el volumen es el mismo. Eso no varió. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí aquí ya ni os cuento. Aquí ya se acelera y va a muerte. Entonces, ojo. Ojo con esto porque es un dato a tener muy, muy, muy en cuenta. Vamos a ver el día de mañana porque tenga un día un poquito más de volumen no quiere decir que la tendencia ya haya cambiado en el volumen. ¿Vale? Y esa divergencia deje de existir. Pero la realidad del mercado es esta. Y si nos vamos al mercado semanal ¿Vale? La realidad del mercado es esta. Que teníamos una divergencia importante. Bueno, divergencia. No había divergencia. Está bajando el volumen mucho, está bajando muchísimo en interés y de repente pues tenemos dos semanas que tienen bastante volumen. Ha mejorado mucho. Pero claro, hasta que no cierre la semana no vemos el volumen que tenemos. ¿Vale? La semana siguiente. Ya tenemos semanas cerradas. Bien, no está mal el volumen pero tampoco es para tirar cohetes. O sea, no es este volumen. Bueno, más o menos. Pero bueno, y de este volumen ni mucho menos. ¿Vale? Pero si empieza a acercarse a volúmenes importantes para poder romper cosas. Pero tenemos que seguir confirmando. Vamos a ver si la siguiente vela no está muy abajo. ¿Vale? Y no genera una divergencia en semana lo importante porque eso sería una auténtica desgracia. De momento lo que sí tenemos son diferentes dos semanas. Sube precio, baja el volumen. Ya veremos a ver qué nos depara porque fijaros cómo nos engaña aquí. Parece que el volumen ha sido igual y no ha sido igual. Ha bajado. ¿Vale? Es el VLX y a partir de ahí tomar vuestras conclusiones respecto al resto del mercado. Bueno, pues hemos visto cómo Ethereum hace más o menos lo mismo que Bitcoin. Ha llegado a esta zona de resistencia. La línea de tendencia es clara, clarísima, muy parecida a la de Bitcoin, pero está un poquito más lejos de su objetivo. El total market hoy está planito, bastante plano. Ya sabéis que a mí los lunes tampoco de todas más no me fío demasiado de ellos. Prefiero más los martes y el volumen es más real. Y la dominancia de Bitcoin está haciendo, bueno, pues una banderita en una zona de alto riesgo. ¿Por qué digo alto riesgo? Porque si la rompe y se va arriba puede ser una hecatombe, pero creo que, lo digo, las albines contra el Bitcoin pueden empezar a dar alegrías por su parte al dólar. Hoy se resiste a perder la línea de medias que sigue su curvatura y, bueno, pues no nos toca la zona de 101 todavía, 101,250, vamos, está en la zona de 101, pero ya la ha tocado varias veces, un par de veces, aquí y aquí y, bueno, de momento no va. Y en cuanto a las altcoins, pues ha habido un poco de todo, sobre todo, un poco, un poco, sobre todo un poco. ¿Por qué? Porque ha habido algunas que se han comportado muy, muy bien. El SSGMT, Zell, por ahí está también, Zeller Network, FIAR Ocean Protocol, SIS contra el dólar, un 15%, una pasada, Matrix también, un 13,84, ahora hay Borson Protocol también está por ahí un 12 y pico, One, One, como el mismo, One Harmony, ahí está, 12,5%, Jern Finance, 11,10%, de momento, Celo también un 10%, o sea que esto bastante, bastante bien. Y en la parte media de la tabla tenemos muchos 4, 5, 3%, es decir, como consolidando un poquito esas subidas que teníamos hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo mira, Crypto.com, 1,29%, vemos cómo ha llegado a los máximos, cae y vuelve a ir al ataque, pero cuidado porque está en una zona que puede ser una resistencia importantísima, no es una resistencia nueva, es decir, esta zona fue apoyo, 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 vemos cómo aquí también se apoyó, aquí anteriormente fue resistencia, aquí también anteriormente fue resistencia, fue resistencia de origen, entonces, lo normal, con el desgaste que tienes que vuelve a intentar atacarlo y si hace banderita aquí, vale, podría seguir subiendo, pero cuidado, si en esta zona no genera una banderita, no genera una consolidación del movimiento, pues nos podemos volver otra vez abajo y una caída desde esa zona hasta abajo, pues estamos hablando de un 30%, no estamos hablando de una tontería, vale, y esto pasa en muchas de las kiptos, en muchas de las altcoins, estar muy atentos con eso, Tron, pues 3, 4, lo mismo, veis que está en una zona en la que tiene bastante resistencia, si encima llega a la línea roja que tenemos marcada en 0.07, ni os cuento, pues a partir de ahí fijaros cómo podría estar el RSI, y estamos hablando de RSI de diario, esto no es un RSI de 4 horas, de una hora, que bueno, pues en un momento dado te dan flexibilidad, no, no, aquí es morir, entonces mucho cuidado porque cualquier mala noticia hace que pegáis un castañazo y si llega a la línea roja y vuelve a caer a, ya no digo a mínimos, pero si no a zona de soporte, estamos hablando igual 27, veis, 27-30%, están todas muy, muy similares en ese aspecto, así que vigilarlas bien y bueno, poco más, como digo siempre, espero que el vídeo os haya gustado, si os ha gustado compartirlo y si no lo queréis compartir pues que os de por saco y que os debo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña. Chao, chao.